En breve, algo muy resumido, el procedimiento es muy ágil, muy sencillo. Una vez que conteste Santa María José Rey, por conducto de sus abogados, deben ofrecer sus pruebas. Una vez hecho eso, se van a desahogar las pruebas que ofrecen ambas partes. Y posteriormente viene la audiencia de alegatos, donde ambas partes van a fijar la litis de este asunto. Y posteriormente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado va a dictar una sentencia sobre quién tiene la razón y a acabar con esa incertidumbre que tenemos por escondido sobre una vasta extensión de tierras que ha creado el atraso y la marginación de este bello lugar. Yo creo que en resumen eso es en concreto lo que va a resolver la controversia constitucional. ¿Su nombre y cargo? Manuel Silva Sumano, asesor de la Comisión Especial de la Universidad Territorial del Municipio de San Pedro de Justicia.